Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. En estos 40 años hemos hecho muchas cosas juntos, pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos. Quédate unos días más. No, mami. Tengo trabajo en Bruselas. Me gustaría que ocuparas mi sitio en la fundación. Me encantaría tenerte cerca. Galletas, juego, robots. Todo en uno. ¿Cómo piensas conciliar la crianza con tus planes de dominación mundial? ¡Joder! Parece ser que hay una periodista hurgando en la basura. Y no tardará mucho en dar con tus trapicheos. ¿Cuándo sale esta mierda? Supongo que lo haces para joder a mamá, ¿no? Es genial este empoderamiento tuyo. Es que nos estás jodiendo a todos. Yo creo que en toda crisis hay una oportunidad. Y juntos tú y yo podemos aprovecharla. Robert, ¿tú quieres esto? Pues, pues igual sí. Tengo que pedirte un favor. Ya sabes lo que se comporta, ¿no? Quiero que sepas que no es personal. Es lo mejor para la empresa. Voy a iniciar una investigación interna. Y tomaré las medidas que haya que tomar. Pero volveremos a ser lo que alguna vez fuimos. Por algo somos Somarribo. No. No. Sosarribo. Sosarribo. ¡No! Gracias por ver el video.